...viendo Canal 6 de Colcabro. ...y el concurso musical a otro nivel, cada día crece como espuma. Estamos aquí compartiendo con los amigos del Gran San, contentos de estar aquí. Primero que todo, dándole ese agradecimiento por tanto apoyo que me han brindado con mi música llanera. Así lo abordaron sus fans en un importante centro comercial. Con su carismática sonrisa, este artista llanero cada día se gana más la admiración de su público, a quien no dudó en complacerlos con sus canciones por unos minutos. La ocasión sirvió para invitar a los colombianos al Gran Concierto de las Madres. Estaremos el 13 y el 14 de mayo, sábado y domingo, compartiendo con grandes artistas en un gran escenario que compartiremos nuestras mejores canciones para nuestras madres. Estará Jorge Celedón, estará Pipe Peláez, estará Paola Jara, estará el DJ Flechas. Mejor dicho, una cantidad de artistas con los cuales pretendemos llevar un muy bonito mensaje a todas nuestras madres. Y estas afortunadas madres recibieron por adelantado uno de sus mejores regalos. Gracias por la boleta de todas maneras. Nos fascina mucho la música, nos encanta. Muchas gracias y que Dios la bendiga. Es más, hasta tuvo tiempo para escoger el vestuario que lucirá en la tarima del Gran Concierto. Aquí estamos en el Gran San, vamos a buscar la pinta, a ver con qué vamos a salir este fin de semana para poder deleitar a todas nuestras madres con nuestro joropo. Sí, un evento de los que deben ser testigos directos de las personas más especiales del mundo, las madres. La invitación ya está hecha y el Día de las Madres ya se avecina a una gran fecha en la que artistas como John Onofre, que nos acompaña el día de hoy, y diferentes artistas estarán en este gran concierto en homenaje a las madres allí, en el norte de Bogotá. Desde el centro, les informó Jair Díaz.